¿Ajmet? ¿Por qué no llamas a Mehmet? ¿Por qué? Yo lo llamé, pero no me contesta. No te preocupes. Ya regresará. Espera a que se calme. Estoy muy angustiada, padre. Tengo miedo de que todo se repita. Ver a Mehmet otra vez descontrolado. No puedo evitarlo. Soy su madre. No puedo dejar de preocuparme. Seref, tranquila. Eso ya pasó. Superarán esto juntos. ¿Seref? ¿Puedes venir, por favor? ¿Qué sucede, Gustavo? Nada. Gumus no deja de llamar a su bebé. ¿Está despierta? No, está dormida, pero mejor ven. No, está dormida, pero mejor ven. ¿Qué sucede, Gustavo? ¿Qué sucede, Gustavo? ¿Qué sucede, Gustavo? No, está dormida. ¿Vale? No, está dormida.